La chica de oro. Bueno, atención a todos en casa, porque hoy sí, subí, subí, subí. Hoy hay una gran sorpresa y de verdad no te lo podés perder. Va a estar abriendo la pista Jay Mamón con un homenaje a Natalio Reiro. Va a estar Gladys La Bomba Tucumana con Tiago Grifo, homenajeando a La Negra Sosa. Tremendo también. Qué lindo. Cachete Sierra va a estar con Carlos Gardel. Vamos a ver cómo le va. Miedo. Y Gladys Belmedina con María Elena Walsh, que dicen que es súper emotivo. Así que una noche con todo, ¿eh? Se animan a todos los participantes y el jurado también le vamos a dar la bienvenida. Ayer no le gustaba a Valeria Lynch, no le gustaba a Chris Morena, no le gustaba nada. Vamos a ver cómo está hoy la señora Nacha Guevara. ¡Inpesable, Nacha! Loco, loco, como la mamá de Poroto. Y Karina estuvo desde la mañana en el buscador. Todos los datos tiene hoy preparados para que no le digan nada después. Bienvenida, Karina, la princesita. ¡Diosa, cariñosa! ¡Qué guapo! Como tuiteó, no paró de tuitear, dijo, quiere que sea careta, no voy a ser. Descargo y descargo, descargo del descargo. No para, no para, Karina. Y ayer se enojó mucho Dan Breitman con él porque estaba mandando un mensaje de audio mientras cantaba. Ahora después le voy a preguntar. ¡Bienvenido al gran Oscar Mediavilla! ¡Pero viene García Mediavilla! ¡Vamos, Oscar! El influencer. El influencer, nuestro nuevo influencer. Y le damos la bienvenida a ella que elegantísima hoy, dorado y negro, la señora Moria Kazan. ¡Si sos la uno, Moria! Mirá, 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 mirá. Recorre todo ese cuerpazo. ¡Japonés en esta ronda!